Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez aquí con Moonbeach Bueno, ahora estoy haciendo algunos ataques con Zuka Y bueno, me puse a grabarlo ahora porque quería compartirlo con ustedes Bien, a ver, congelamos aquí, aquí y allá y videohiker Bueno, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, y vamos, Mario 1, 2, 3 Ahora, todas ahí Vamos, 1 Y bien Creo que he tenido una baja Ups Siempre hay inconvenientes en internet Vamos a ver el replay A ver Se cae la señal y A ver, una baja Hemos tenido una baja Bueno, si quieren ponemos el replay ahora para que Para que lo vean mejor Primero Limpie el camino Echa planta cohetes Y ahí me hice el lugar para ponerle a Zuka Y ahora Vamos hasta ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 Y ahí las congelaciones 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1 obicho para distrar Pero con 2 disparos de Zuka Suficiente para reventar el cuartel Bueno, a ver si el internet está bien Vamos a buscar otro jugador A ver Bueno Para mí es más fácil hacerlo con Zuka Cuando ponen lanzacohetes juntos Entonces aprovecho que Para congelarlos Para congelar varias defensas No me gusta que estén muy Separados Bueno Aquí también El lanzacohetes lo dejó Muy lejos de su cuartel No va a defender contra Zuka Y a este también Y a este también Bueno, el único que cubre el cuartel Vamos a ver si por aquí Puso minas A ver si hay minas escondidas Parece que no puso minas Por aquí No hay nada Bueno, entonces La idea es Llegar hasta Poner la Zuka En medio Más o menos Aquí atrás Donde está el lanzallamas Y congelar A este grupo De Defensas Al conmocionador Y al lanzacohetes Y Aquí al Termotanque Y A las dos defensas Congelarlas también Bueno A ver A ver Si funciona el internet Ataquemos Bien 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 Los bichos Abrieron el camino Ahora Aquí estamos Aquí estamos La defensa Que es Torbun Y A ver Bueno Vamos Vamos para el ataque 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahora Todas Para Aquí Uy El lanzacohetes Ya Ya me quiere Empezar a Liquidar Parece que No está De buen humor Ahí Tenía una Mina No la He visto Hemos perdido Un azúcar Ahí Al cuartel Y preparamos Las congelaciones Ahora Y Una curación Y Listo Bueno Hemos Minio 5 Bajas Bueno Esa Esa Mina Aturdidora Me Me jodió Un poco Pero Por suerte No tuvimos Tantas bajas Bien Acá Tenemos Otro Jugador A ver Este Bueno Este No tiene Mucha Mucha Daña Ahora A ver Bueno Vamos a Cuartel Este Contra Azúcar Lo tiene Bien Hecho Con Azúcar No Está Fácil Entrar Si Si Tendría Puelvo En todas Las Estatuas De Energía Y Ataque Lo puedo Pasar Pero Ahora No Quiero Pasar Puelvo Así Que Vamos Pasando Y Este Tiene Minas Por Todos Lados Y La Tiene Hasta El Fondo Así Que Vamos Otro No Tengo Mucha Energía Ahora Para Ir Hasta El Fondo Con Azucos Vamos A Buscar Otro Jugador Que Tenga El Cuartel Un Poco Más Cerca De La Playa Porque Para 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 Fondo Necesito Mucha Energía Y Bueno No No quiero Gastar Por Gozar No 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 Parece que A Vario le está gustando poner El cuartel ahí en la esquina A ver, otro Otro más Parece que está de moda Ahora voy a poner el cuartel En la parte de atrás A ver Y a este tampoco No tengo mucha energía para congelar Tanto A ver, busquemos Si no lo encontramos a un jugador Bueno, aquí dejaré el video A ver A ver este También está el fondo Pero dos de los soldados lanzacuetes No me alcanzan Solo uno Bueno Hago este jugador más Y dejo aquí el video Porque ya se hace muy largo Y después una hueva a subirlo Así que bueno Ojalá que todo salga bien Y Y termine Bien el video con este Jugador A ver Vamos a quitar esta zona Que está llena de minas Bien 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 Y ya que hay más minas A ver si las puedo quitar aquí Quítate por favor las dos Bien, se quitaron las dos minas Bueno, ahora necesito una congelación aquí Otra por aquí Al medio Y nada más Bueno, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bueno, las acuedes de aquí ya no son nada amigables Ya huelen al azúcar desde lejos Así que hay que ir con mucho cuidado aquí Ups, creo que no dejé con mucha energía Así que deseenme suerte aquí Una Y dos Bueno chicos Voy a dejar aquí el video Y espero que les haya gustado Ya saben, comenten Y suscríbanse a mi canal Que voy a seguir subiendo videos Y bueno, nos vemos en la próxima Y bueno, nos vemos en el próximo